Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando, por todo y todo el Perú, dulce pasión, síguenos, síguenos, Perú. Si vas a dejarme, vete de una vez, te deseo suerte, que te vaya bien. Si vas a dejarme, vete de una vez, te deseo suerte, que te vaya bien. Cuando te haga falta, mi calor de amor, tal vez te des cuenta, cuánto te amé yo. Cuando te haga falta, mi calor de amor, tal vez te des cuenta, cuánto te amé yo. Todo en esta vida se tiene que pagar, si haces sufrir, te harán sufrir. Todo en esta vida se tiene que pagar, si haces llorar, te harán llorar. Nadie en este mundo se va sin pagar, recuerda a Cholita por no saber amar. Nadie en este mundo se va sin pagar, recuerda a Cholita por no saber amar. Así, Cholita, recuerda bien vendida, aquí en todo se te haga, beso, beso. Dulce pasión, síguenos, síguenos, Perú. Si vas a dejarme, vete de una vez, te deseo suerte, que te vaya bien. Si vas a dejarme, vete de una vez, te deseo suerte, que te vaya bien. Cuando te haga falta, mi calor de amor, tal vez te des cuenta, cuánto te amé yo. Cuando te haga falta, mi calor de amor, tal vez te des cuenta, cuánto te amé yo. Todo en esta vida se tiene que pagar, si haces sufrir, te harán sufrir. Todo en esta vida se tiene que pagar, si haces llorar, te harán llorar. Nadie en este mundo se va sin pagar, recuerda a Cholita por no saber amar. Nadie en este mundo se va sin pagar, recuerda a Cholita por no saber amar. Nadie en este mundo se va sin pagar, recuerda a Cholita por no saber amar. Nadie en este mundo se va sin pagar, recuerda a Cholita por no saber amar. Gracias. 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 Gracias por ver el video